Siguen los pleitos, las riñas y las discusiones en Caleta. Y esto es a raíz que unos nacionales haitianos se creen los dueños de ese distrito municipal. Por tercera ocasión, por tercera vez, esta madre clama a los derechos humanos sin rostro y a mártires, noticias y más, para que se haga eco de lo que ella considera un abuso de las autoridades. Van tres ocasiones en las que ella ha colocado una denuncia concerniente a la violencia y a la riña que unos haitianos tienen con sus hijos. Uno de los hijos de la señora ya ha perdido la movilidad de un brazo y ella teme por su vida porque hasta han amenazado de quemarle la casa con ella adentro. Veamos. Señor Mártires, me dirijo a usted. Necesitamos ayuda, Mártires. Aquí en Caleta se está dando una problemática con unos nacionales haitianos, el cual tiene el pedazo en su sobra. Tenemos, mire, todas las denuncias que tenemos desde el 18 de mayo. Tenemos unas recientes desde antes de ayer. Necesitamos que la fiscalía, por favor, nos ayude porque esta gente amenaza con matar. Ya hay unos cuantos agredidos. Uno de mis hijos fue agredido por ellos. Esta mañana le tiraron un balazo con un chagón. Están armados, son nacionales caipiano, y ellos dicen que van a acabar con todo. Que ellos van a acabar con todo, que ellos van a matar. A mí misma me amenazaron que me van a quemar viva con todo y mis hijos. Necesitamos ayuda, por favor. La fiscal competente que esté dispuesto ahí, que por favor nos ayude. Necesitamos ayuda para que estos nacionales haitianos puedan ser detenidos. Nos dirigimos a los cuarteles y nos dicen que hasta que la fiscalía no mande una orden de arresto, no pueden hacer nada. Y ya nosotros tememos por nuestra vida. Por favor, ayúdennos.